Para nosotros es un tema fundamental hablar de abuso sexual infantil de niñas, niños y adolescentes. Es una política de Estado para nosotros lo que es la prevención, concientización y el trabajar cuando los casos ya se han consumado en un trabajo articulado entre lo que es poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo para poder avanzar en lo que es el monitoreo de este protocolo. Se elaboró un protocolo de intervención en caso de niños, niñas y adolescentes que son víctimas o eventualmente testigos de violencia física o sexual. La idea era evitar la revictimización de los niños, niñas y adolescentes debido a que una vez que sufren este tipo de ataques luego son sometidos a múltiples intervenciones desde diferentes áreas del gobierno. La idea fue evitar la revictimización cumpliendo así mandatos de los tratados internacionales de protección de derechos humanos y en especial la Convención Internacional de Derechos del Niño, permitirle a su vez a la Fiscalía obtener pruebas útiles para llevar el caso a juicio. Esto es una maravilla y es la primera provincia que veo que tiene implementado un protocolo que es impecable. Tiene contemplado cada uno de los temas que puede surgir para la atención de niños, niñas y adolescentes. A partir de la implementación del protocolo nos ha posibilitado contar con un recurso más específico y un poco la idea es esta, acompañar a la familia, al niño, niña o adolescente, a su grupo familiar y al recurso potable que pueda tener a los efectos de llevar adelante la denuncia, llevar adelante la aplicación del protocolo que no hace otra cosa que garantizar los derechos del niño. Y hemos generado una campaña en consonancia con la campaña nacional, nuestra campaña desde el gobierno de la provincia, en el hecho de poder apuntar la mirada regional, poder generar un diálogo con la comunidad, pero en esta campaña masiva de lo que es prevención y concientización sobre el abuso sexual infantil, que es algo que existe y que todos debemos saber para poder trabajar en el abordaje.